Análisis 16. En este video, el cual fue enviado por la implicada, se ve a los dos niños jugando. Uno de ellos arroja una especie de bola de tela o pelota, la cual es sostenida y regresada por una fuerza invisible que se puede apreciar en la cámara. Análisis 23. En la siguiente imagen nos enfocamos justo en la pelota de tela, en la cual se puede apreciar como algo sujeta a la pelota y la arroja de nuevo. Análisis 24. En este otro filtro se aplica un poco más de claridad entre los blancos y los negros y se puede divisar incluso pareciese una mano. Análisis 25. En el siguiente filtro es donde aplicamos el filtro negativo o el filtro rayos X, donde puede definirse todo lo oscuro se invierte de colores a blancos y se puede notar. Análisis 25. En el segundo filtro rayos X, donde puede definirse todo lo oscuro se puede apreciar. Gracias.